Hemos alquilado unas bicicletas, no tiene frenos Marina del Rey, hay aquí unas casas Que bien sea rico, eh Esto tiene que ser imposible Son anillas o lubina ¿Viste cómo saltan esto? La vi en una tienda y me encantó Pues no me acuerdo dónde la puse y no la encuentro 333 dólares con 50 El sitio no parece el más bonito Pero está al lado de la playa, que era el objetivo Ya estamos otra vez en Los Ángeles Hemos estado el fin de semana en San Diego Con nuestros amigos Y ya hoy lunes hemos cogido el autobús más tren de vuelta a Los Ángeles A las 6 y media de la mañana Nos hemos levantado a las 5 Y bueno, nuestro amigo Fer nos ha dejado en la estación súper temprano Muchas gracias Fer Es decir, que le hemos dicho varias veces que nos cogíamos un Uber Pero él es tan buena gente que... Que nos ha llevado, sí Y nada, hemos llegado aquí pues son las 10 de la mañana Ya hemos dejado las cosas en el hotel y todo El hotel por fuera no tenía muy buena pinta Pero hemos entrado y lo están como renovando, lo están reformando Y parece que lo están poniendo nuevo Y lo mejor que tiene es que está enfrente de la playa, está enfrente de la playa de Santa Mónica Otro detalle que han tenido con nosotros es que el check-in era las 4 de la tarde Son las 10 de la mañana Y digo, bueno, a ver qué hacemos ahora aquí 6 horas dando vueltas Y nos ha dicho la mujer No, os puedo tener la habitación lista en una hora más o menos Así que mira Muy bien, muy bien El hotel de momento de 10 Todo bien Y claro, desde las 5 de la mañana levantado Pues lo primero que vamos a hacer es buscar un sitio para desayunar Bueno, ya he encontrado uno que tiene buena pinta en Google Y está 5 minutos andando Que me atropellan Está unos 5 minutos andando así que vamos para allá Bueno, hemos venido a cambiarnos, a ponernos en plan playero Porque veníamos echando, hacía mucho calor Y esta es la habitación, está muy bien Pensé que iba a estar peor, la verdad ¿Dónde está la llave? Aquí está Lo único que nos han dicho es que la ducha no tiene cortina Pero van a venir ahora a ponerla Así que nos vamos Ya ha venido, la mujer Ya ha venido pero estaba A ver, la mujer, pero Raquel estaba copando el baño así que Ahora vuelve Ahora vendrá Ya tenemos plan Hemos alquilado unas bicicletas Aquí en el hotel Que las alquilan por 20 dólares Entre 3 y 5 horas O sea que tenemos para echar todo el día con las bicis Y vamos ahí Venid, ya está ahí montado Y vamos ahí Estamos pensando llegar hasta Venice Beach Y luego volver hasta el Santa Monica Pier El problema es que la bici no tiene frenos Solo el manillar Y espero que no nos matemos Esto es muy llano Se frena con la boca Esto es muy llano Se frena con la boca Venga, vamos Pues hemos empezado a pedalear, pedalear, pedalear Y hemos atravesado Hemos recorrido Venice Beach entero Y hemos llegado hasta Marina del Rey Hay aquí unas casas Hemos encontrado el sitio donde queremos vivir Cuando vivamos en California Unas casas súper bonitas Y bueno, Marina del Rey Es esto de aquí que hay un montón de barcos Yo me conformo con vivir aquí Pero tampoco voy a decir que no a un barco de estos Si pudiéramos vivir aquí con un barquito estaría bien Yo no lo pondría pega, de nuevo De momento tenemos una bici Qué bien ser rico, qué maravilla ser rico Y tener aquí tu barco Bueno, de momento vamos a ir con nuestra bicicleta de 10 euros la hora Qué buenas casitas, eh Pero mejor si vamos a por la sombrita Que es que encima se nos ha olvidado la crema Y nos vamos a chicharrar Qué bonito, yo creo que en esta zona de Los Ángeles también podríamos vivir Qué bien muchos sitios Menos en Conéctica Esto es guay porque puedes ir a trabajar en calle ¿Te imaginas? Hoy he cogido un poco de atasco Había siete barcas de pedales de camino al trabajo ¡Guail, güey! ¡Gracias! Hemos ido al hotel a coger el protector solar porque llevamos un rato en la bici y nos estábamos achicharrando Y nada, ya vamos protegidos, ya me he podido poner en bikini también Y hay aquí un sitio para aparcar bici, creo que lo vamos a dejar aquí un ratito y vamos a dar un paseo andando Música Me gusta el perezoso ese rosa, que bonito, también me encanta el unicornio dormido, mira que cosa más bonita Nos hemos picado con esto y vamos a jugar porque cuesta 30 anillas, 5 dólares y un cubo, 8 Creo que vamos a jugar de 8, ¿no? Un cubo, ¿no? Un cubo A ver, esto tiene que ser muy difícil porque para ganar un muñeco de esos gigantes solamente hace falta meter una anilla en la botella Y te dan un cubo por 8 pavos y el cubo puede tener 60 o 70 anillas, o sea que ya vienes que esté complicado Yo quiero el unicornio Eso tira un anillo a la vez, ¿ok? Vale ¿Empiezas? Venga Acá hay un anillo allí fuera Esto salta ¿Has saltado allí fuera? Pero no, ¿estos qué son? ¿Anillas o lubinas? ¿Esto cómo salta esto? ¿Esto? ¿Parece, parece lubina? Ay, mira como gritan por ahí detrás Ay, yo quiero probar Madre mía, ¿cómo salta esto? Yo quiero mi unicornio O sea, que es el unicornio que va a salir más barato comprarlo Diría que ¿cuánto quieres? Daré 50 pavos Miradia, te doy 50 pavos el unicornio Mira el cubo, o sea que esto tiene que ser imposible Bueno, último aro A ver, la baja de recordaciones No, 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 no Y aquí está el cartel donde termina la ruta 66 Lo que pasa que no nos vamos a hacer la foto Porque la vamos a guardar para cuando hagamos la ruta 66 Ternos la foto con el final de la ruta Hombre, cada cosa a su tiempo ¿Has hecho la ruta 66? No, ¿verdad? Pues el año que viene te vas a hacer la foto Así tienes un motivo para volver ¿Quieres cruzar a venir? Me da mal rollo Me da mal rollo Estamos dando un paseo por la orilla Y el agua está congelada Pero qué buena A mí es que me gusta el agua fría Porque estoy acostumbrada a las playas de Cádiz Que el agua está también bastante fría Pero esta está muchísimo más fría Es hielo Qué buena luz se queda al final de la tarde Madre mía Mira qué cutis Esto de esta con la bicicleta toda la tarde Te vayas a creer tú que esto es moreno Hemos cogido el protector solar tarde Al final Y nos hemos quemado un poquito Sobre todo la cara Yo tengo la nariz roja Lo que pasa es que como me he maquillado un poquito No se nota Pero venía también Ya llegas a Connecticut quemado Y nada, nos hemos dado una duchita Y vamos a acercarnos ahora a la playa A ver el atardecer Porque justo se está poniendo el sol Hay una luz súper bonita Y luego nada Luego iremos a cenar Cenita rica Y... Y se acabarán las vacaciones Pero todavía nos quedan unas cuantas horas De disfrute Y ahora a currar, a currar Ay, no me lo recuerde No me lo recuerde al final hemos pasado por debajo del pie no pasamos esta mañana porque nos daba miedo pero bueno esto que estaba preparado para que la gente pase caminando no es como el otro que estaba ahí con las horas del mar este es el bubagao queda aquí abajo hemos subido por el santa mónica pier y estamos ahora en ocean avenue que las vistas desde aquí son súper chulas que todavía queda un poquito de color del atardecer y se ve todo el parque de atracciones el mar la playa muy bonito muy bonito y vamos a buscar ahora un sitio para tomar una cervecita y luego ven y encontró un sitio para cenar pescaditos cosas finas muy buena pinta y no me quiero ir de aquí me puedo volver yo y te quedas tú aquí si me parece un buen trato te puede poner a vender collares en la playa también me parece buena idea que por cierto que ha empezado hace un poco de frío ahora ya que se ha puesto el sol y he podido estrenar mi sudadera que me compré ayer en la joya la joya está en san diego la joya que está en san diego que es uno de los sitios visitaba y la vi en una tienda y me encantó porque me encanta el tejido ponerse de acuerdo miren en serio no paran de pasar cosas en eeuu por lo menos van para el mismo sitio venían de sitios separados pero la verdad es que hemos entrado en esta tienda a comprar un imán y mira lo que ha ido el escaparate mis patines y mi marca favorita de collares pulsera que lo compro online en pura vida pero si es que me encanta todo de california el sitio donde hemos comido espectacular o sea el mejor sitio de pesca o de sushi que hemos comido desde que vivimos en eeuu el atún al nivel del atún de cádiz buenísimo ha sido una cena de clausura de vacaciones perfecta venías elegido muy bien el sitio y bueno ya hemos llegado a la habitación estamos haciendo las maletas porque mañana el vuelo sale por la mañana y estoy muy agobiada porque la tarjeta de memoria o sea como que a mitad de viaje se me gastó la tarjeta de memoria de la cámara se me llenó me tuve que comprar otra y dije bueno ven y me dijo guárdala aquí guárdala en la cartera y no la cambies de sitio importante que ha hecho raquel cambiarla de sitio porque el otro día estábamos san diego íbamos a salir por ahí y cogí la cartera y digo no me voy a ir por ahí con la tarjeta vaya a perderla y dije la voy a poner aquí pues no me acuerdo donde la puse y no la encuentro ya puedo dormir tranquila ha aparecido la tarjeta la tarjeta de memoria aquí está todo el viaje la la mayor parte del viaje porque me la tuve que comprar la nueva al final así que esto significa que habréis visto todos los vídeos anteriores pero que sepáis que he pasado mucho agobio y lo he pasado muy mal porque pensé que se me había perdido todo me ha llegado una notificación de la aplicación naval que dice que empiece a hacer un plan para las tormentas de invierno y que esté preparado y que le diga a mi familia donde voy en caso de que haya una tormenta y que tenga un plan de evacuación que incluya también a mis pets a mis animales y bueno y que revise mi kit de emergencia ya hemos llegado al coche ya estamos en Connecticut ocho graditos bueno no estamos en Connecticut mentira estamos en Nueva York hemos llegado al aeropuerto de Nueva York y vamos a coger el coche que vamos a Connecticut ocho graditos en verdad no es tanto tanto frío pero viniendo de los casi 30 grados de Los Ángeles 333 dólares con 50 12 días han sido ¿no? Gua chaval 12 días creo eso es lo que hay que barbaridad hola gatitos hola 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 ay que de tiempo hola Roma ¡Gracias!